Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Hemos cubierto la asunción de las nuevas autoridades de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía. El señor Norberto René Manzano renueva su mandato apostando a otra etapa de crecimiento y desarrollo sostenido. Tras el apoyo unánime que tuvo a nivel nacional de todos los trabajadores, hoy redobla sus esfuerzos para seguir trabajando por mayores reivindicaciones y por la defensa de cada trabajador. Bienvenidos, ¿cómo están? Tenemos el agrado y el honor de ser parte de una asunción, de un gran paso que ha dado la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, la entidad ABHAE. En este caso estamos hablando con Matías Divelo, una nueva incorporación, una persona joven, quien viene de Chacabuco. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Matías, de Chacabuco, de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en la cooperativa eléctrica de allá. Bueno, y vamos a investigar de qué se trata. Agradecido porque me hayan invitado a participar, a trabajar, a aprender. Contentísimo, con muchas ganas de empezar a conocernos más, a conocernos trabajando. Y por supuesto para llegar a nuestros afiliados, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, familias, que puedan tener un contacto más fluido con nosotros. Matías, ¿cuál es el cargo que vas a estar ocupando? Vocal. Muy bien. Gracias, Matías. Gracias por darnos tu palabra al programa. Y felicidades por este nuevo cargo, por esta asunción. Gracias, igualmente. Un compromiso que hay que saber llevar. Así es. Continuamos en la asunción de ABHAE. Continuando en la asunción, vamos a hablar con su revisor de cuentas. Tercer periodo ya presente y participando activamente del equipo que gestiona, de la comisión directiva del gremio. Vamos a hablar con el señor Antonio Celiamare. Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por darnos unas palabras acerca de este evento que estamos viviendo. Bueno, como hoy bien lo dijiste, es mi tercer periodo como revisor de cuentas. La tarea nuestra es controlar las cuentas y los movimientos, los gastos que tiene la asociación. Un trabajo, bueno, complejo si se quiere, pero bueno, somos seis integrantes y creo que lo vamos a llevar de la mejor manera como lo venimos haciendo todos estos años anteriores. ¿Cuál es tu visión, Antonio, acerca de las nuevas incorporaciones? ¿Qué opinas de que se estén sumando al equipo dirigentes jóvenes y qué les podés vos brindar desde tu experiencia? Lo veo bárbaro. Soy, en otra actividad, soy docente, trabajo con los jóvenes y soy un incentivador permanente de los jóvenes para que se inserten. ¿Qué podemos mandarle a la gente para este fin de año, para estas fiestas? Bueno, para este fin de año, el deseo para toda la familia de la APJAE que sea en paz. Estamos necesitando que nuestro país tenga un poco más de paz, mucha salud y que el 2019 sea un poquito mejor que el 2018. Continuamos en la asunción. Agradezco a Antonio Seriamare por estar con nosotros. Muchas gracias. Continuando en el evento de la asociación, en esta oportunidad vamos a hablar con el señor Carlos Mainetti, uno de los integrantes de la comisión directiva hace más de 10 años. Actualmente en retiro, ya estás dejando tu cargo. Estamos dejando el cargo de secretario de organización. Bien, bien. Carlos, me gustaría hablar un poco acerca de tu carrera, cuánto hace que estás involucrado con la parte dirigencial del gremio y cuánto hace en realidad que tenés experiencia dentro del gremio. Bueno, si tomamos de que en el año 82 estaba reconstituyendo la asociación, en ese entonces, muy joven, fui invitado a participar del gremio. Así que al día de hoy son 36 años ya que estoy formando parte del gremio. Y junto con los asesores de la asociación pudimos armar un proyecto de trabajo para de una vez por todas a nuestros jubilados ponerlo al nivel salarial que correspondía. Que habilita a nuestros jubilados por lo menos un piso, y no de ahí, si es para arriba mejor, un piso del 70% de los haberes como trabajador activo. Carlos, ¿satisfecho con tantos años de esfuerzo, con tantos años dedicados a trabajar para hacer llegar a los afiliados más y mejores beneficios, una mejor calidad de vida? Después de haber recorrido las seccionales, uno se da cuenta de que tuvo efecto el trabajo que uno hace. Y bueno, no tan solo fue la jubilación, sino me tocó una parte muy linda, que es haber trabajado con los chicos, con los chicos y con los jóvenes. Carlos, me gustaría cerrar, me gustaría que le mandes un mensaje a los afiliados, no una despedida, un hasta luego, por fin de año, por felices fiestas. ¿Y cuáles son un poco tus deseos para la continuidad del gremio? Bueno, a todos los afiliados que ya hemos estado en contacto, sabiendo de que lo mío en particular era siempre estar con ellos, atenderlos a ellos, siempre me han acompañado, han sido diligentes en todo momento. Desearles que este año 2018, bueno, lo terminemos lo mejor posible y que para el año que comienza, para el 2019, centremos todo nuestro esfuerzo para seguir mejorando. Necesitamos, por supuesto, el apoyo de todos, tanto dentro de un seno familiar como de la asociación, porque entre todos, cuando más sumemos, es mucho mejor. Así que, felices fiestas y nos veremos pronto. Carlos, te agradezco tu presencia en el programa y esperemos seguir acompañando a Abjá en un camino de crecimiento. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Un placer. Nos encontramos con el señor Horacio Parisi, secretario general de la seccional de Capital Federal del gremio y asumiendo como vocal suplente en la comisión directiva a nivel nacional, una persona con más de una década ya en la parte dirigencial. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tener esta posibilidad de comunicarme a través de este medio tan importante con todos los afiliados, que seguramente muchos ya de la seccional me conocen, pero en el ámbito nacional también seguramente van a estar escuchando algunas pocas conclusiones o algunas ideas que uno por ahí trae en esta nueva responsabilidad, que ha sido la de integrarme a la Comisión Nacional, ¿no es cierto?, de Abjá. Pero bueno, la expectativa ahora de venir a trabajar acá es para tratar de siempre, la asociación está, digamos, se nutre de los afiliados. Cuanto más afiliados tengamos es mejor, porque aparte los invitamos no solamente a que se afilien quizás por un beneficio que puedan tener, sino también por el hecho de poder participar, ser parte. Lo que le decimos muchas veces es, por ahí uno critica a la conducción, bueno, vení, se parte, sumate, colaborá con algo. Las elecciones son cada tantos años, pero bueno, te vas preparando, te vas formando. ¿Cómo estás hoy, Horacio, llevando el desafío, que quizás por el hecho de ya estar en la dirigencia hace unos años y, como bien dijimos, en la seccional de Capital Federal, ¿cómo es este desafío ahora de pasar a la Comisión Directiva a nivel nacional? Mirá, es un compromiso muy grande, porque tenemos el compromiso de dejar, o sea, uno ya no es solamente tu seccional, sino que ya estás pasando a un ámbito superior que es donde tenés más de 20 seccionales y ya no sos solamente tu seccional, sino que tenés que tratar de compatibilizar, conversar, escuchar otras cosas, un desafío muy, digamos, nuevo y un compromiso mayor, por supuesto. Bien. ¿Cómo ve las incorporaciones de la gente joven? Mirá, siempre es, digamos, es auspicioso que haya gente joven porque te trae una visión quizás distinta, inclusive incorporar también a mayor cantidad de participación de damas, digamos, de mujeres concretamente, porque le van a dar una visión también distinta a la organización. Horacio, me gustaría que cerremos, que le mandemos un mensaje a la gente por fin de año y un poco cuáles son tus expectativas y cómo ves el 2019 que está por comenzar. Mirá, no hace falta que diga algo que todo el mundo sabemos, que fue un año difícil, por suerte la asociación no tuvo sus avatares económicos, o sea, seguramente cuando converses con el secretario general te va a comentar, la asociación va creciendo, está trabajando, hemos ya adquirido aquí en Capital un petit hotel, un 20 y pico de habitaciones, o sea, la verdad que es una organización próspera, tiene un desenvolvimiento económico bueno, a los afiliados lo atendemos en todo lo que es la parte de acción social, todo lo que es la parte de la asistencia, en lo que pasa en la parte escolar, demás, así que por hacer es el año que viene, el desafío es fortalecer todo esto. Por supuesto, se vienen épocas difíciles con lo cual tenemos que ver el nuevo pensamiento, digamos, porque hoy en día hemos tenido compañeros que nos han hecho quedar mal, entonces por ahí la gente piensa, uh, sos miembro de un sindicato, bueno, pero este es un sindicato que trata de lucharla día a día, trata de llevar la situación en definitiva para los afiliados mejor, y bueno, ese es nuestro compromiso. Nuestro objetivo también es poder acompañar un poco eso. Por último, ¿deseos para los afiliados? Bueno, por supuesto, hacer los saludos para las fiestas, desearle una muy feliz Navidad y un próspero, realmente próspero Año Nuevo, que seguramente vamos a ponerle ficha que va a ser mejor, la situación tiene que empezar a cambiar, porque en definitiva, si la situación del país cambia, vamos a estar todos un poquito mejor. Horacio, gracias por estar con nosotros y esperemos que los deseos que enviaste para el 2019 y que esperemos tener un mejor año, ¿no? Sí, por supuesto. Eso va a ser importante. Gracias a vos, Kevin. Te agradezco tu presencia y nos veremos el año próximo. Cómo no. Gracias, Horacio. Gracias por todo. Vamos a levantar la copa para brindar por lo que vivimos los últimos cuatro años como comisión directiva y por lo que vamos a vivir por los cuatro años que vienen. Así que, este fin de año, hagamos un balance para así encontrar todo lo que tenemos que mejorar el año que viene. Muchas felicidades. Gracias a los que confiaron en nosotros. Salud, buen año, lo mejor para todos ustedes y para toda la familia de Up High. ¡Salud! 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 Ahora sí, estamos llegando al final de esta asunción del gremio Up High. Hemos dejado para este momento a la cabeza de este equipo dirigencial, al señor Norberto Manzano. Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento. Otro pedido más con la confianza de nuestros afiliados para seguir desarrollando tareas para mejoramiento de la situación laboral de la gente, de defensa de sus derechos y principalmente pensando en lo general, en lo social, en lo que son jubilados, en la salud, en todo. Bien, dejame que entremos un poquito en este 2018, que hagamos un balance, fue un año un poquito complejo, fue un año difícil, pero ¿cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? La verdad que fue un año muy duro por la pérdida de la poder adquisitiva de los salarios, eso es cierto, tuvimos una inflación muy alta, los sueldos no nos recuperaron lo que fue la inflación, hemos hecho todo lo posible, nos acercamos lo más que se pudo, pero creo que todavía la gente tiene esperanza en que las cosas van a mejorar, así que bueno, nosotros como gremio hemos avanzado mucho en el tema del crecimiento, en el tema institucional, pero no ha quedado la deuda de todavía saldar algunas cosas como la recuperación del ganancial. Norberto, ¿contento con esta reelección? Sí, contento porque uno cree que es una manera de ratificar lo que nosotros habíamos pensado que habíamos hecho bien, creo que la confianza del 90 y pico por ciento a pesar de ser unicalista de que la gente se tome el trabajo de irnos a votar y ponernos su voto quiere decir que hemos hecho bastante bien las cosas, nos dan un voto de confianza, que eso es una obligación para nosotros responder ahora a las expectativas de las que la gente tiene. ¿Cómo vivís vos de tu lugar, de tu lugar de experiencia que se estén acoplando cargos jóvenes? Bueno, nosotros siempre fue un objetivo nuestro de sumar gente joven para que la renovación no sea caótica, al contrario, yo desde muy joven me sumé a la fila de esta asociación y con mucho pensamiento, con todo lo necesario para ir funcionando, la preparación, la formación, nos costó mucho a nosotros la falta de capacitación y el momento difícil que en los años 90, pero ahora hay más posibilidad de formar más gente. El objetivo siempre fue sumar gente que es la que va a ser el futuro nuestro, el recambio nuestro y que la asociación quede en buenas manos. Norberto, me gustaría por último que levantemos las copas, que le mandemos a la gente del gremio, a los televidentes, un mensaje en este cierre de 2018. Bueno, sí, cómo no, desearle lo mejor para los que somos católicos, feliz Navidad, para los que no son compartir los deseos de que Dios nos bendiga y para el año nuevo que viene lo mejor, para que se terminen los problemas, que la gente deje de sufrir y que un año lesionario sea lo mejor para todos los argentinos. Y a nuestro afiliado, el abrazo más grande, el agradecimiento por habernos confiado un mandato más. Felices fiestas para todos. Felices fiestas, ha sido un placer poder acompañarlos a lo largo de este año, de este 2018. Gracias a ustedes por siempre estar presente y bueno, mostrar lo poco que hacemos, pero lo hacemos con gran corazón, con honestidad, con transparencia. Así es. Feliz año, feliz 2019 y hasta la próxima. Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140 Capital Federal Teléfono 4383 5432 Los Ángeles